Hola, buenas. ¿Dónde está la... Este registro fue grabado el 7 de julio de 2021. Son los momentos posteriores e inmediatos al fatal desenlace de la modelo brasileña Nayara Vít, la persona que aparece en pantalla, Rodrigo del Valle, el único imputado por su muerte. Caía un mastero, signos de violencia, vecinos que habían reportado a una mujer gritar, vecinos que habían reportado gritos de auxilio. Estas imágenes, grabadas por las cámaras corporales de los funcionarios de seguridad de las Condes, corresponden al único registro audiovisual que se conoce hasta ahora de su versión de los hechos. Lo que voy a mostrar es un video, su señoría, que dice relación con el artículo 69, mayor o menor extensión del mal causado, vinculado a la gravedad del hecho y vinculado al juicio de reproche, vale decir, culpabilidad. En la grabación, del Valle asegura que su pareja Nayara Marcos Vít se acaba de precipitar de forma voluntaria desde el balcón del departamento en que ambos vivían. Una historia sin más testigos que Rodrigo del Valle, quien hoy enfrenta a la justicia. Según su relato, se habría tratado de un suicidio, pero los peritajes parecen sacar a la luz una realidad muy distinta. El primero que se me viene a la mente es su sonrisa, su risotada, su simpleza y su calidad humana. Nayara Marcos Vít tenía 33 años y llevaba más de 16 viviendo y trabajando en nuestro país. Sus amigas la describen como una mujer carismática, alegre y llena de energía. Era modelo y panelista de un programa de televisión y madre de una hija de cuatro años. Yo recuerdo ese ángel presencial que ella tenía al momento de entrar a un lugar y sonreír. O sea, es cosa de ver las imágenes de la Nayara, ella con su sonrisa de oreja a oreja. La estrategia de defensa de la abogada de Rodrigo del Valle ha incluido la exposición de supuestos diagnósticos médicos sobre la salud mental de Nayara. En este informe, su señoría, se consigna que la señora Nayara tiene depresión con psicosis y alto riesgo suicida en fase aguda. Sumado a ello, la defensa ha aportado testimonios de cercanos a del Valle, que en calidad de testigos también apuntan a la supuesta inestabilidad de su salud mental. Hay un rasgo común entre todos estos testigos que llamamos el círculo del imputado. En cuanto a algunas frases típicas que dicen relación con ciertos estereotipos y que van a ir fijándonos a una víctima como una persona a quien hay que desacreditar en su calidad de víctima. La primera vez que ella me llamó para contarme que estaba en una relación fue como, amiga, me enamoré, ¿cachai? Cuando uno está enamorado, está ahí como en un momento precioso de tu vida. Tuvo que pasar un año y nueve meses para que la Fiscalía Metropolitana Oriente llegara a la convicción de que se trató de un femicidio. Por ello, formalizó a este hombre su pareja, Rodrigo del Valle, quien sin embargo sostiene otra versión. Así queda registrado incluso desde esa noche de julio de 2021, cuando abrió la puerta de su departamento a personal de la Municipalidad de Las Condes. Tranquilo, vamos para adentro, vamos para adentro, no importa, mira, vamos para adentro, vamos para adentro. Acompañado de la asesora del hogar, esa noche insiste en que no alcanzó a hacer nada para evitar la muerte de Nayara. Me tiró, güey. Me tiró, 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 me tiró. El registro al que accedimos de manera exclusiva es un elemento relevante para el creyente del caso. Lo primero que se puede apreciar es a Rodrigo del Valle con una suerte de llanto, un llanto bien particular porque es un llanto sin lágrimas, una suerte de aflicción un tanto fingida. Aló, muy buenas noches. ¿Y con creyero? Eh, no. ¿A Ciudadana? Exacto. Por favor, necesito una persona urgente aquí. La misma versión sobre el supuesto suicidio de Nayara fue difundida por el propio del Valle entre familiares y cercanos a la modelo. ¿Qué pasó? Porque tengo entendido que estaban comiendo y me dice, no, muy loca tu amiga, me dice. Entró al departamento, abrió la puerta, miró la mesa del comedor, dejó la cartera y corrió al ventanal. Ahí para y me dice, ¿tú cachai el departamento como es? Me dice, ¿no? Y yo le digo, no, Rodrigo, nunca fui a tu departamento. Bueno, abrió la puerta y saltó. Saltó como quien se tira un piquero a la piscina. Le pregunto, derechamente, quiero saber, explícame minuto a minuto qué fue lo que pasó. Me dijo, mira, salimos a comer. Y yo llegué antes, venía una comida, lo pasamos regio. No entiendo, yo no sé nada, no entiendo qué le pasó por la cabeza. O sea, ella abrió la puerta y se lanzó. Seguridad de las Conde, muy buenas noches. ¿Cuál es su emergencia? Hola, buenas noches. Usted sabe que estoy acá en mi departamento, en Prisión Terresco, cuatro y en las Torcazas. Se escucha a una persona gritando ayuda, llantos, y se escuchó un golpe, un balazo, no sé qué será. Cinco denuncias llegan al 1402, número de seguridad de las Condes, esa noche del 7 de julio de 2021. En todas las llamadas hay incertidumbre. Los vecinos no entienden bien qué sucede, pero coinciden en que escuchan gritos de una mujer pidiendo auxilio. Me dijeron del departamento del Frente, porque está medio oscuro el departamento 12, estoy mirando. Los conserjes saben perfecto qué es, porque es un gallo que hace fiestas todo el rato hasta las 4 de la mañana. Estos audios hoy son parte de la investigación que pretende establecer en detalle qué es lo que pasó esa noche. Todos dejan cierto el lugar para dirigirse cada uno respectivamente a sus hogares. En ese momento estábamos en pandemia, su señoría, por lo tanto había toque de queda. Regresan en vehículos separados. Rodrigo del Valle ingresó a las 22 con 25 minutos. Nayara volvió media hora más tarde. Así consta, su señoría, en el registro de la chapa electrónica de seguridad que existe en el domicilio de mi representado. Su señoría, esta es una chapa que con la huella digital de mi representado, y lo mismo ocurre con la huella digital de la señora Nayara Marcos, queda esto en una aplicación. Según los peritajes, Nayara Marcos Vitt falleció exactamente a las 23 horas con 10 minutos, es decir, 6 minutos después de haber ingresado al departamento. ¿Cómo se explica la dinámica descrita por Rodrigo del Valle? A otros testigos, lo cierto, dice que ingresó, conversaron brevemente y se lanzó. Pero lo cierto es que ninguna de esas versiones son lo que dicen en relación con lo que nosotros, como Ministerio Público, en base a la investigación que llevaba acá en este tiempo, se logró acreditar. ¿Qué han logrado acreditar creyantes y el Ministerio Público? Esa versión otorgada por el propio Rodrigo del Valle en cuanto a que ella habría corrido hacia el balcón y se habría lanzado como quien se lanza a una piscina, no se condice con las pericias físicas. Si la víctima hubiera corrido o hubiera tomado una distancia de 10 metros para lanzarse desde la terraza, ella debió haber caído a una distancia de 5,4 metros desde la línea rasante del edificio del balcón. Pero el cuerpo de la modelo quedó a pocos metros de distancia del edificio. Para analizar la caída se realizaron tres pruebas de salto de 10, 5 y 2 metros. Las conclusiones fueron determinantes. Digamos, cuando se hace incluso en algunas versiones como un signo de piquero, sino que más parece, digamos, una caída involuntaria, no deseada, y que por ende, dada, digamos, el intento de la víctima de no caer, es que se produce, digamos, esta caída tan cercana al edificio. ¡Vamos, vamos! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! Durante un año y nueve meses se barajaron tres hipótesis respecto a la muerte de la modelo, suicidio, caída accidental e intervención de terceros. La defensa de Rodrigo del Valle apunta a la primera de las opciones. La señora Nayara, conforme declaran testigos... En la línea de la tesis del suicidio, es que la abogada detalla una serie de antecedentes de salud de la modelo, los que preferimos no reproducir. La versión de Rodrigo del Valle se opone al relato de numerosos testigos, principalmente al de los vecinos de los edificios aledaños. Sus relatos quedaron plasmados en los llamados de esa noche y también en las declaraciones en la Fiscalía. Los detalles fueron expuestos en la audiencia. Me dijeron del departamento del frente, porque está muy oscuro el departamento de los sectores mirando. Los conserjes saben perfecto qué es, porque es un gallo que hace fiestas todo el rato hasta las cuatro de la mañana. Empezó a gritar, decía, ¡ayúdame, ayúdame! Luego no pasó ni cinco minutos y escuché la voz de un hombre que empezó a gritar. Muy fuerte, muy fuerte gritaba, solamente gritó fuerte. Es el testimonio de una de las ocupantes del departamento justo debajo del domicilio de Rodrigo del Valle. Una asesora del hogar asegura haber despertado por los gritos. Al día siguiente se percataron de otra situación. Las mallas de seguridad de su propia terraza estaban rotas. Pensamos que Nayara en su caída pudo incluso intentar tomar estas mallas a fin de evitar su caída, lo cual evidentemente da cuenta de que no es una persona que se quiera suicidar. En ese mismo sentido, el querellante expone otro elemento. Alguien lanza desde un balcón un macetero. Según la Fiscalía y querellantes, esto ocurre antes de que Nayara ingresara al departamento. Pasa el vehículo de doña Nayara para ingresar al edificio y en forma inmediata cae un macetero a la acera. Todo esto, como digo, registrado con las cámaras del edificio. Hoy día se sabe que el macetero cae antes. Cae, él lo tira cuando la Nay viene entrando con el auto. Él tira el macetero, se escucha caer el macetero antes y está grabado por las cámaras cuando el auto entra y todo. Ese signo de violencia quiere decir que Rodrigo del Valle, probablemente antes de la llegada de Nayara Marcos Vitt, por razones de celo, porque Nayara no había contestado una llamada, ya estaba ofuscado. El segundo informe de autopsia ordenado por la Fiscalía reveló lesiones compatibles con maniobras de defensa. Los elementos que permiten inferir que hay lesiones diferentes a la de la caída son elementos que fueron recabados ya al día siguiente de ocurridos los hechos. Entonces, hay evidencia científica. Evidencia científica que revela el propio cuerpo de la víctima. Lesiones en las muñecas, lesiones en la boca que particularmente reflejan signos de acallamiento. Lesiones en el cuello que reflejan signos de ahorcamiento o estrangulación. Por favor, acaban de llamar de un departamento. Por favor, necesitan el urgente. Ya, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Me puede explicar bien? ¿Una mujer? Dicen que se tiraron. ¿Qué pasó realmente esa noche? Hasta ahora el único testigo presencial es el propio formalizado, pues la asesora del hogar aseguró en su declaración ante la policía que ella se encontraba en otra habitación. Espero que Rodrigo del Valle, honestamente, si alguna vez la quiso, tenga el último acto de decencia, porque él tiene hijos e hijas. Y me gustaría que él tuviera la decencia de reconocer qué fue lo que hizo. Por ahora, Rodrigo del Valle continúa en prisión preventiva, pese a que su defensa solicitó cambiar la medida a cautelar, lo que fue rechazado por el tribunal. ¡Gracias!